¡Ey! 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 Estoy viendo la tradición de los tacos, tacos. Tacos de la calle. Tacos con un chingo de aceite, así que no sabe si hay carne. Eso volado. El vato tiene que meterle la mano con carne. ¡Uaaaaa! A ver si hay carne. La salsa está en el piso, güey. Te atiende un taquero. Te atiende un taquero, güey. Que esta es la parte más importante. Porque en los otros tacos corporativos, así grandes, que ya los hicieron Corpo Tacos. Tienen un chingo de mesas, un chingo de meseros uniformados. Y tienen misión, y visión, y valores, y todas las mamás. Hicieron análisis FODA. Que todos de aquí saben lo que es FODA, ¿no? Fortaleza, opresión, destrucción, anarquía. No acaba en la secundaria. No sé lo que es FODA. Pero... Estos vatos lo tienen, güey. Y no te atiende un taquero. Te atiende un mesero, güey. Los tacos en la calle te atiende el taquero. Tenemos un chingo de taqueros. Tenemos el taquero que parece suricata. Que está en la punta del pedo todos y viviendo aquí, escuchando acá, güey. ¡Cállame acá, güey! ¡Cállame! ¡Dos refrescos aquí! ¡Cállame acá! Como timón, güey. El que parece un pinche monje shaolin, güey. Matiendo el trompo y guiando las tortillas y limpiando mesas. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!